¡Arriba! ¡Arriba de Gustavo Perea! ¡Arriba de Gustavo! ¡Arriba de Gustavo! ¡Arriba de Gustavo Perea! 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 ¡Y sí! ¡Dolorín colorado! ¡Está,벤�ito loco, se ha terminado, mis valientes! ¡Gracias por su visita! ¡Y hasta la próxima, chicos! Bueno, venga, metemos un poquito de regalo. ¡Venga, metemos el turbo, metemos el turbo! ¡Agárrate, agárrate, 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 agárrate강áreteiii! ¡Gracias por su visita! ¡Y hasta la próxima, chicos! ¡Venga, esto es un poquito de regalo! ¡Venga, metete por el turbo! ¡Venga, metete por el turbo! ¡Venga, agárrate, 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 ¡ay, chicos! ¡Guau, bajo en la sanidad! ¡Oh, come on! ¡I just need some more credits! ¡Let's see now! ¡Um, ARB? Let's run away together We'll always have each other I want you to reconsider What we can go through Jeez, these lyrics again? Hey, Anna, how about we change it up a bit? Oh, what do you have in mind? Well, let's give the fans what they want You got energy Say goodbye to everyone That's the hand that spins against us No, you can't stop lagging Bienvenidos a la fiesta 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 Bienvenidos a la fiesta